Si hablamos del Perú, hablamos del requinto Si hablamos del requinto, hablemos de Raúl Arquínigo, el cantador nacional Inconfundiblemente, estas son sus canciones Y soledad, todas las noches soledad Y soledad, hasta mis sueños soledad ¿A dónde vayas soledad? ¿Y cómo me sigues soledad? Toda una vida soledad ¿Y cómo lastimas soledad? Ni a mi peor enemigo le deseo mi destino Es que estoy tan solo Que ni en mis sueños Veo una imagen de amor Vamos Raúl, vamos A seguir triunfando Por todo el Perú Soledad, toda la noche soledad Soledad, hasta mis sueños soledad ¿A dónde vayas soledad? ¿Y cómo me sigues soledad? ¿Y cómo me sigues soledad? ¿Y toda una vida soledad? ¿Y cómo lastimas soledad? Soledad 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 en mi cuarto Entre las cuatro paredes Todo es soledad Siempre es soledad Me hace sufrir, me hace llorar Y solito en mi cuarto, entre las cuatro paredes Todo es soledad, siempre es soledad Me hace sufrir, me hace llorar Los amigos de siempre En el callejón de Guaylas Guaracinos, chungainos, carguacinos Caracinos con dulzura Y nos vamos al callejón de Conchucos Guarín, Chavín Guaytuna, Rahuapampa, San Marcos Llegamos Antonio Raimondi Samuel Aro Ester Martínez Rocío Aro Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar En el arma Pujo encarnación Rumbo a la consagración Jajaja Jajaja Múm